Hola, 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 estuve un momento iluminando, este es el podcast más extraño de la historia, I know, hola, hola a todos, bienvenidos a Café en el Tapón con Dream María Podcast, yay, la versión normal de este podcast, de este podcast, lo iba a decir, lo iba a decir en el espacio bueno, es que yo, a veces yo me excluyo más, a la música que estamos escuchando hoy, cortesía de lágrimas Christy, Dream y Janet Dark y Asina Cherry, la música cortesía de esos trejos, en fin, bienvenidos a la versión original de Café en el Tapón Podcast, yay, 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 Yo creo que eso es lo que me hace falta a mi, yo soy una persona que como yo no tuve muchas oportunidades de hablar con gente y yo no tengo mucha gente con quien hablar, pues ese es el que yo creo que eso era lo que me faltaba, soltar un montón de pensamientos que tengo en la pavesa y simplemente, o sea, en vez de enfocarme en estar pensando en ellos y y al mismo tiempo lo que puedo hacer es guiar, pensar y hablar.